A donde va a hablar? A donde va a hablar? Van frenado, van frenado A donde va a hablar? De que color anda, Braulio? De Ajo No, de los papos que van a hablar? Don comine Alejandro No, de los papos que van a hablar No, de los papos que van a hablar No, de los papos que van a hablar Es el del Ica? Ese sale a correr y es mas malo A otra la gracia, trincon No, no, es el mismo A no, no, es el mismo Si pa No, no, es el mismo Yo soy pilla No, no, eso se hace a conocer El primero te ha puesto que se cohesen Creo que no se lo va ahi No, abajo Ah Me va a buscar chat Va cuarto, va cuarto Ah Acaging bien por qué No, eso se le llegaste ahi El primero El primero Miguel Angel va ahi El que va ahi pasando El que va ahi pasando El que va ahi adelante el amarillo Ajá, ya vamos No hay mal pulso para esta cuestión Déjale, pero va más adelante Ya se ha vuelto ahí Sí, voy a empezar a correr ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Al último, al medio! No aguanto. Uno diez, la segunda vuelta. ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! No, pero yo no estoy tomando a mi vida. No, pero sí quedó mucho. ¡Mira! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¿No es el peligro de la una? ¡Vamos, Claudio! ¿Quién es el peligro de rojo? El chico... A Miguel, le quedan un culo cariño al mundo. ¿Tú qué? De roja. ¡Vamos, Claudio! ¿Tú vas a Mateo igual? ¡Vamos, Sergio! Se me cruzó de nuevo. Se me cruzó de nuevo. ¡Feuta! ¡Vamos, یہ! ¡Bonsellido! ¡Bonsellido, meto, meto arriba! ¡Vamos, righto! ¡Vamos,Black! ¡Vamos, Miguel, sale! ¡Vale, Miguel! Llegó con la vista, ¿no? ¿Vamos? ¡Vamos! Igual yo iría llegando aquí ¿Ya terminó la competencia? No, pues todavía quedé anjo Es una fraule Ese no es enzo Igual llegando aquí ¡Ese es bien que se ve!